Llegó el momento del derbi Real Madrid, Atlético de Madrid ¿Cómo llegan? Hombre, ¿cómo llegan? Real Madrid, ganando, cabalgando como visitante en territorio inglés en la Champions y Atlético ahí, dándole poco a poco mirando a ver cómo sube pero es el derbi es el mano a mano y como decimos en diferentes países latinoamericanos cuando se habla del clásico del derbi no hay uno arriba y no hay otro abajo eso es mano a mano Ancelotti en la rueda de prensa me llamó la atención que destacó demasiado a su grupo de jugadores y casi no se fijó en el central en el árbitro del partido mientras que Simeone sí Simeone sí habló de Kilman Sano el que va a ser el central Simeone sí enfatizó dos o tres veces en la rueda de prensa sobre el arbitraje porque recordemos lo que está pasando con el Barcelona tiene inconvenientes el cuadro Real Madrid de pronto sí no va a estar Rodrigo, no va a estar Alaba no va a estar Mendy pero hombre por Dios acaba de recuperar a Toni Kroos tiene a Benzema en un momento formidable pero por encima de eso ojo que en la rueda de prensa Simeone también se refirió a quién a Benicio Junior el que está volando el que en este momento acapara todas las miradas reitero lo más normal es que esperemos al equipo de Cholo Simeone como siempre resguardado esperando tácticamente bien conformado casi que haciendo hombre a hombre simplemente esperando el pelotazo para hacer transiciones rápidas y así poder sorprender al Real Madrid y qué vamos a ver del Real Madrid seguramente vamos a ver un equipo con mayor fluidez en el fútbol con mayor ataque con mayor potencia está ampliamente demostrado pero estamos hablando de uno de los tres jugadores que puede ganar el gran título del año que es Benzema que en este momento está mano a mano con Pierre Mbappé y está mano a mano con Messi que es Benzema es hoy uno de los que marca diferencia ¿con quién me voy yo? con el Real sería lógico es titular está local recuperó a Toni Kroos tiene a sus jugadores en un amplio momento viene de jugar un partidazo en la Champions y el derby le cae como anillo al dedo al Real además ganando y si tiene algún inconveniente el equipo de Xavi que está golpeado por la eliminación pues hombre para el Real Madrid este partido es vital es fundamental Benzema seguramente va a aparecer en el resultado y también quizás me la juego con el propio Vinicio Junior que viene enchufadito viene clarito es un partido fácilmente para un 2-0 ese es mi resultado mi pronóstico Real Madrid Atlético de Madrid el derby mientras Simeone enfatiza en la rueda de prensa en los árbitros Ancelotti como siempre quizás con su tabaco relajado enfatiza en sus jugadores enfatiza en otras cosas diferentes que no saquen a su equipo de lo que tiene que hacer ganar el derby 2-0 para mí gana Real Madrid ojalá Cholo no me tape la boca Cholito no me vas a tapar la boca tiene mucha más potencia real Cholito no me vas a tapar la boca Cholito